Capítulo 3 Creí que nos íbamos a casa Tengo una linda sorpresa para ti Ah, quiero irme a casa Encuentra un juguete y nos iremos Mami ¿Dónde estás? Hola chicos y chicas, hola Guti Hola chiquitilina Chicos, estamos en el capítulo 3 de Teddy Donde vamos a morir, claro que sí Claro que sí, claro que sí Mira, chiquita, aquí me encontré una llave amarilla y aquí está la morada Es azul Guti Bueno, azul, ah, bueno, pues mira Andale, para allá La izquierda Ah, sí, ya la vi, ya la vi Ay chicos, me estaban pidiendo que jugara este y aquí estoy ya, jugándolo Pero es que este juego está bien complicadito, está bien difícil Ay, sí, chiquitilina Ay, no hombre Siempre matan a todos, nos matan a todos Ahí está el Teddy Ahí está que, al martillo Muy bien Lo tomo ¿Has visto dónde está la puerta amarilla? De por acaso Ah, no Guti A ver Aquí tengo el Teddy bugueado Ah, no, ya está Al Teddy bugueado A ver Yo estoy con la Ay, ya lo vi Que corro, que corro, que corro, que corro Ese Teddy Ahí anda Es muy buena onda, chicos Es kawaii Sí No es ningún osito psicópata ni nada O sea Míralo, míralo Ya va, ya va, ya va ¿A dónde, Teddy? ¿A dónde? ¿A dónde? Ay, no encuentro esa Esa llave Ay, aquí está, aquí está Ay Tengo una llave rosa, Guti Rosa, acuérdate que va por los baños ¿Te acuerdas? Por aquella parte Sí Deja, voy para allá Tengo la pila Deja que se la doy al robot A ver si puedo Ay, no, aquí está el Teddy Está campeando Ah, traigo la tuerca Esta, Guti La La llave La llave, sí Acuérdate que va al fondo de la tienda Hasta el fondo de la tienda Tengo miedo Ay, ahí viene Eso fue Ese Teddy ¿Cómo estás? Escucho explosiones Sí, el robot creo que le pegó al Teddy Ay, qué bueno Ay, estoy perdida Necesito encontrar una llave negra Chiquita Para Estoy perdida ¿Llave negra? Ay, lo estoy oyendo El Teddy Lo estoy oyendo Lo estoy oyendo Bueno, Guti me dijo que para acá Y por acá voy La llave negra Esto Ah ¿Ya la tienes? No, necesito la llave negra Ah, ya, ya, ya Ya la tengo, Guti La llave negra Ah, no, es la morada Ah, bueno No, no, no es la morada Ah, bueno, también la morada A ver, a donde estaba la camioneta Ahí está el cofre morado Ah, ok Pero ten cuidado porque me está persiguiendo el Teddy Aquí estoy yo Ven, 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 chiquita Es para acá, es para acá Pero ten cuidado porque por acá andaba el Teddy Que corro, que corro Que tu, 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 tu ¿Qué, qué? Ah 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 Bueno, por esa puerta que viste a mí Ahí está el Teddy Me está siguiendo a mí, Guti Auxilio Pero luego te suelta Corre, corre, corre Luego te suelta No te vayas a encarcelar ¿Ya? No Está detrás de mí, Guti Ah, ah, ah No Pero ¿Por qué te está siguiendo? Ah, no, ya, ya, ya Te soltó tantito Ya, ya, ya Te soltó, te soltó Bueno, entonces ¿Qué, qué? ¿La morada, qué, qué? Sí, sí, sí Es para donde estoy corriendo yo Para donde estaba la camioneta Para allá La camioneta A la izquierda Ah 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 Ay, es que no nos deja concentrarnos A ver La camioneta Ya no sé dónde está la camioneta No sé dónde ¿Dónde está, chiquita? Vete hasta el fondo de la tienda Vete hasta el fondo Ok, me voy para el fondo de la tienda Vente, sígueme, sígueme, sígueme Sí, sí Te sigo Ven, ven, ven Aquí, mira Aquí, aquí está ¿Dónde? Ah Ahí viene el Teddy Aquí está Aquí está Ay, no, ya se fue Tengo la clave Voy a la entrada Espérate, yo voy Yo salgo primero Si me mata, tú corres Sí Ah, ya Ya, vente Vente, chiquita Ten cuidado, ten cuidado Está el Teddy por la entrada Ahí viene Sí, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Deja que se dé la vuelta Se regresó, se regresó Se regresó Se regresó ¿Por qué? ¡Ese Teddy, kawaii! Ay Corre, 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 corre a la puerta Mira, Guti, puros cuerpos tirados, Guti Uy, sí Mato a todos Falta la, 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 la llave Ya, Guti, ya Ya Vámonos, vámonos, vámonos Escapaste, pero estás solo ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Papá? Uy Ahí estás, Guti Sí, chiquitilina Estaba esperando que termine La de esta Oye, chiquita Pues salimos ¿Se escapaste? Sí Ah, bueno Estaba viendo la cinemática Hoy salimos Y en medio de un montón de cuerpos muertos Ay Chicos, ¿por qué quieren? Insisto ¿Por qué quieren que juegue esos juegos? Pero bueno, estuvo padre como quiera Y bueno, chicos Pues ya nos vamos Hasta pronto Cuídense Adiós, Guti Sí Adiós, chiquita Adiós a todos Espero que les haya gustado Adiós 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 Bye, bye Adiós, Teddy Ho, ho, ho